Atención Santiago y Puerto Plata. Este próximo 14 de marzo, las autoridades realizarán un simulacro de terremoto en el que escuelas, hospitales, instituciones públicas y otras edificaciones serán evacuadas. Si escuchas explosiones o alarmas de rescate, mantente tranquilo y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Colabora, porque este ejercicio te ayudará a estar preparado ante una catástrofe real. Ya sabes, este próximo 14 de marzo, simulacro simultáneo de un terremoto en Santiago y Puerto Plata.